Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero hablarles sobre cómo aprender inglés de manera fácil y efectiva. Durante mis 10 años de experiencia en el aprendizaje de idiomas, he ido descubriendo algunas estrategias que me han ayudado a mejorar mi inglés de manera integral. Así que prepárense para tomar nota porque aquí viene mi guía definitiva para aprender inglés. Paso número 1. Establecer metas realistas. Lo primero que debes hacer es establecer metas realistas para tu aprendizaje de inglés. Pregúntate a ti mismo qué nivel quieres alcanzar y en cuánto tiempo. Esto te ayudará a mantener la motivación y a medir tu progreso a lo largo del camino. El paso 2. Sumérgete en el idioma. La mejor manera de aprender inglés es sumergiéndote por completo en el idioma. Escucha música en inglés, mira películas, series en inglés, series con subtítulos, lee libros y artículos en inglés. Cuanto más te expongas al idioma, más rápido y naturalmente lo aprenderás. El paso 3. Practica todos los días. La práctica diaria es clave para mejorar tu inglés. Dedica al menos 30 minutos al día para practicar el idioma. Puedes hacer ejercicios de gramática, escuchar podcast en inglés, hablar con hablantes nativos o incluso utilizar aplicaciones de aprendizaje de idiomas. El paso 4. Aprende un vocabulario relevante. Aprender vocabulario relevante es fundamental para comunicarte eficazmente en inglés. En lugar de memorizar listas interminables de palabras, te recomiendo que aprendas vocabulario en contexto. Por ejemplo, si estás interesado o interesada en la moda, enfócate en aprender palabras relacionadas con este tema. Paso 5. No temas cometer errores, no tengas miedo de hablar y cometer errores en inglés. Es normal y parte del proceso de aprendizaje. Cuanto más practiques, más confianza ganarás y menos errores cometerás. Recuerda que aprender un idioma lleva tiempo y paciencia. Paso 6. Encuentra un compañero de conversación. Encontrar un compañero de conversación es una manera excelente de practicar tu inglés de manera interactiva. Puedes buscar a alguien en línea o incluso unirte a grupos de intercambio de idiomas en tu área y practicar con hablantes nativos te ayudará a mejorar tu pronunciación y tu fluidez. Paso número 7. Utiliza recursos en línea. Hoy en día hay una gran cantidad de recursos en línea gratuitos para aprender inglés. Puedes utilizar aplicaciones como Duolingo, Babbel o MensRise para practicar diferentes habilidades lingüísticas. También puedes encontrar tutoriales en YouTube o unirte a cursos en línea. Paso número 8. No te rindas. Aprender inglés puede ser desafiante en ocasiones, pero no te rindas. Mantén una mentalidad positiva y persevera. Recuerda que cada pequeño paso que tomes te acerca más a tu objetivo final. En resumen, aprender inglés requiere tiempo, dedicación y práctica constante. Establece metas realistas. Sumérgete en el idioma. Practica todos los días. Aprende vocabulario relevante y no temas cometer errores. Encuentra a un compañero de conversación y utiliza recursos en línea. Y lo más importante, no te rindas. Estoy seguro de que si sigues estos consejos, mejorarás tu inglés de manera integral. Buena suerte en este viaje de tu aprendizaje y nos vemos en el próximo video.